La Diputación promociona en una jornada de degustación los productos de las denominaciones de origen e indicación geográfica protegida cacereñas. La jornada ha tenido lugar este viernes 9 de diciembre en la Iglesia de San Francisco Javier, conocida popularmente como la Preciosa Sangre. El objetivo de la misma es promocionar y dar a conocer los productos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas como son aceite gataúrdes, cereza del jerte, jamón dehesa de Extremadura, miel villuercas y bores, pimentón de la vera, queso los y bores, vino ribera del guadiana, torta del casar, cordero de Extremadura y ternera de Extremadura. Se trata de una de las actividades a realizar dentro del convenio de colaboración que se firmará al final del evento por parte del presidente de la Diputación, Laureano León, y los presidentes de los consejos reguladores de las 10 denominaciones de origen e indicación geográfica protegida. Se ha elegido esta fecha en mitad del puente de la Constitución y la Inmaculada y el lugar en el corazón de la parte antigua para aprovechar la masiva afluencia de turistas a la ciudad de Cáceres y conseguir una mayor difusión de la calidad de los alimentos de la provincia. Uno de los objetivos es animar a todos los participantes a que incluyan estos productos en sus compras navideñas. Además, la Diputación de Cáceres continúa así con su labor de dotar de contenido la ciudad monumental para hacerla más atractiva al visitante.